Este miércoles 21 de septiembre se efectuó la inauguración de un remodelado espacio deportivo para la comunidad educativa del Liceo Bicentenario Ignacio Carrara Pinto, además de un especial reconocimiento y despedida a las alumnas seleccionadas de Futsal Sub-14 como agradecimiento al destacado trabajo realizado por nuestras estudiantes durante el Campeonato Comunal de Futsal y especialmente porque representarán a la región de O'Higgins en el Campeonato Nacional de Futsal a desarrollarse en Atacama, Copiapó Caldera, desde el 23 al 29 del mes en curso. En esta emotiva jornada, donde se inauguró de manera oficial esta cancha sintética de futbolito financiada a través de la Subvención Escolar Preferencial CEP, desde ahora recibirá el nombre del profesor Rafael Alarcón Abarca en reconocimiento a su trabajo y trayectoria en el área deportiva del establecimiento. En la ceremonia estuvo presente el alcalde y presidente de la Corporación de Desarrollo de la Comuna, Jaime González Ramírez, junto a la Ceremia de Deportes de la Región de O'Higgins, Macarena Chandía Pino, la secretaria general de la Corporación de Educación, Lorena Cabria Maldonado, los concejales Patricio Piñalagos y Sebastián Flores Canales, miembros del directorio de la Corporación, directores de establecimientos, unidades técnicas y jefes de servicios de la Corporación de Desarrollo, asistentes de la educación, docentes y familiares de las alumnas reconocidas en esta jornada. Agradecemos a quienes hicieron posible este importante y necesario proyecto, especialmente a quienes gestionaron director Armin Newman Cabrera y a su equipo directivo, ya que permitirá que nuestros niños, niñas, adolescentes y adultos puedan efectuar entretenidas prácticas deportivas. Finalmente, y al mismo tiempo, queremos reiterar las felicitaciones por lo ya logrado por nuestras queridas alumnas, deseándoles el mayor de los éxitos en este gran desafío. Hemos asistido a una muy linda ceremonia en el Liceo Ignacio Carrara Pinto, en donde la comunidad educativa del ICAP, ¿no es cierto?, ha hecho un reconocimiento a su equipo femenino de futsal, que después de pasar muchas etapas de competición, ha sido la ganadora que va a representar, el equipo ganador que va a representar a la región en el norte de Chile. Y en la misma ocasión hemos hecho la inauguración de la cancha de futbolito sintético, más, ¿no es cierto?, el anfiteatro que se está construyendo para efectos ya de actividad artístico-cultural. Contento de que esta institución educativa tan importante tenga logros y tenga crecimiento. Por una parte, tenemos a nuestras estudiantes que van a representar, y muy jovencitas, van a representar a la región de O'Higgins, van al Nacional de Futsal Sub-14, femenino, y van a estar viviendo una experiencia extraordinaria para ellas, para su familia, para muchas de ellas quizás es la primera salida de casa, y en un avión, estar en un hotel, compartir con sus compañeras varios días, con sus profesores que están a cargo, y también la experiencia de ganar, ¿cierto?, o competir y poder ganar, así lo esperamos al menos, allá en Caldera y en Copiapó. El segundo hito es la inauguración de este espacio deportivo, que es una cancha de futbolitos de pato sintético, que va en beneficio, por supuesto, de nuestros jóvenes, de nuestras niñas, para que continúen lo que es la vida sana, desarrollar el deporte, y no solo el futbolito, también se puede hacer otra actividad deportiva acá. Y el tercer hito, que es muy importante señalarlo, es que va a llevar el nombre de un profesor de educación física en nuestro liceo, se hizo la consulta a la comunidad educativa, y hubo unanimidad prácticamente en que el profesor que ha desarrollado el deporte, y el fútbol en particular, en nuestro liceo, por más de 30 años, es el profesor Rafael Alarcón Abarca. Felicitamos al profesor, muy merecido este reconocimiento, este homenaje. Una tarde llena de emociones, y hoy día, en este liceo, las tiquillas que van a ir a representar a la región, son homenajeadas, son regaloneadas, como se puede decir, son destacadas, y creo que eso permite que se comprenda cuál es el impacto de los Juegos Deportivos Escolares. El espacio deportivo, yo creo que refleja absolutamente lo que hoy día este liceo está intencionando, que en el fondo es la formación integral, y el deporte tiene que ser parte de la formación integral de todo niño, de toda niña, es un derecho, y hay que tenerlo inserto desde la primera infancia, y el espacio educativo, el establecimiento educativo, termina siendo siempre el lugar por excelencia donde nosotros tenemos que forjar a los ciudadanos del mañana. Así que estamos muy contentos de poder estar hoy día acá. Muy importante para nosotros, porque es un anhelo que vemos cumplido con el alcalde desde hace unos dos años que estábamos pensando, porque también puede ser ocupado por, no solo nuestros alumnos del liceo vicentenario Ignacio Carrara Pinto, sino que por las escuelas vecinas. Felicitarlas a estas niñas de 12, 13 y 14 años que cumplen un sueño, y para llegar a ese sueño pasaron varias etapas donde fueron ganando, y primero felicitarlas porque es un gran triunfo, y invitarlas a que sigan perseverando en seguir disfrutando de este deporte, el fútbol. Que lleve este nombre del profesor Rafael Alarcón a Barca, que en verdad se lo merece, porque lleva muchos años trabajando aquí, él ha impulsado este deporte, ha llevado muchas selecciones, ha competido en diversas etapas. Felicitaciones al profesor, en verdad se lo merece, y creo que es el mejor nombre que pudieron escoger. Bastantes emociones encontradas en relación a esto que sucedió hoy día. Fue, como a mí siempre me ha gustado la sorpresa, hasta la de Navidad, no saber de regalos, nada. Y este fue una sorpresa así que es gratificante, no sé a caso será, ¿cómo se llama?, merecido o no. Las demás personas opinan de eso, los demás deciden de eso. Yo lo recibo con orgullo, debido a lo que tratamos de hacer por muchos años en este liceo, en este caso por el fútbol. Delante las palabras que me tocó dirigir, me olvidé mencionar a las damas, y al verlas después, al estar cerca de ellas, me acordé que también nosotros iniciamos lo que es el fútbol femenino acá en el liceo, con un pequeño taller de unas niñas que estaban interesadas. Me decían, profe, ¿cómo los hombres? Y nosotros no. Yo ahí tomé la palabra de ellas, iniciamos con esto, y las personas que están acá, más antiguas, nos fue bastante bien. Me pasan muchos pensamientos, de momentos que vivimos con los alumnos y alumnas del liceo. Orgullosa de mí misma y de mis compañeras, igual de los profesores que han logrado mucho con nosotros, y que hay que seguir así esforzándose, porque esforzándose uno llega a muchas cosas en la vida. ¡Gracias! ¡Gracias!